Ganar muchos premios ahora es muy fácil. Por compras de nuestros productos. Pigante y cerámico, porcelanato, fija max y boquillas. Acumula puntos y rinde más tus premios. Todas las bolsas vienen con puntos. Lleva tus puntos a la ferretería donde realizaste tu compra. Llena el formulario con tus datos personales y en 3 días la ferretería te hace entrega de tu premio. Pídelo en tu ferretería de confianza.